Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este seminario de nuestro ciclo de este año. Un seminario que se convirtió en algo muy especial y a la vez también difícil. Especial porque se produce después del día en que falleció Miquel E. Tarufo. Y esto, una persona que ha sido hasta el final de sus días investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica y que ha sido amigo de este grupo y permanentemente presente en nuestras actividades, en nuestras discusiones, pues es una pérdida irreparable y desde luego muy dolorosa para quienes además hemos sido sus amigos. Especial también porque casualmente, en esas casualidades de la vida, vamos a dedicar el seminario a un tema absolutamente tarufiano. Hablar de prueba y verdad, evidentemente, es hablar también de Miquel E. Tarufo. A ese tema ha dedicado unas cuantas de sus publicaciones y páginas absolutamente imprescindibles para quien quiera estudiar ese tema. Así que, en ese sentido, también puede presentarse este seminario de hoy como un pequeñísimo homenaje a su labor, a su trayectoria y a su papel también en nuestro grupo de investigación. Desde luego, Girona y la Universidad de Girona, en cuanto a temas probatorios, no sería lo que es, no habríamos, sea lo que sea lo que es, pero no sería lo que es, sin el apoyo y sin el empuje y sin el aliento y la participación en todos estos años de Miquel E. Tarufo. Así que vamos, sin más, a hacer lo que creo que él hubiese querido hacer, lo que él mismo haría en estas circunstancias, que es seguir trabajando y seguir empujando para discutir las ideas y mejorar en nuestros sistemas. Sin más, quiero presentar al ponente de hoy, Gabriel Pérez Barberá, un colega, amigo y compañero de discusiones en estos temas probatorios desde hace muchos años. Gabriel es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apenaciones en la Penal Económica en Buenos Aires, es profesor titular por concurso de Derecho Penal, parte general en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor ordinario en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato de Itela en Buenos Aires, ha sido becario Alexander von Humboldt, también de la Fundación Max Planck y del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Tiene una larga trayectoria, con un pie puesto en el derecho penal y otro pie puesto en la filosofía del derecho. Y por esto, abordando los problemas probatorios, como también ha hecho en muchas otras ocasiones, lo hace fundamentalmente en el ámbito del proceso penal. El tema que se aborda hoy, el de la prueba y la verdad, de la relación entre prueba y verdad en el proceso penal, ha sido además objeto de dos artículos, digamos de un par de artículos no gemelos, porque no son iguales, pero así en PAC, que han sido publicados en la revista de Isonomía, en este último número de la revista de Isonomía, bajo el título Prueba legítima y verdad en el proceso penal 1 y Prueba legítima y verdad en el proceso penal 2. Uno acerca de la independencia metafísica de la verdad y el otro acerca de la dependencia epistémica, de la prueba. Esos son sus respectivos subtítulos. Los dos artículos creo que estarán en el presupuesto, digamos, son el presupuesto o son la versión escrita, en buena parte, de lo que hoy nos contará Gabriel y que tenemos oportunidad de discutir. Y sirve también para aquellos que estén interesados puedan leer el detalle de esos trabajos que, en mi opinión, son realmente destacables. Tengo algunas discrepancias con la versión 2, que tendremos ocasión de discutir, pero más allá de esas discrepancias, quiero decir, por ejemplo, que, en mi opinión, la presentación que se hace de las relaciones entre prueba y verdad en lo que él considera, en lo que Gabriel considera que son los presupuestos de la discusión y que están en el prueba legítima y verdad en el proceso penal 1, es, desde luego, digo, esa presentación, en mi opinión, de lo mejor que he leído al respecto en estos últimos años, con aportaciones, además, que van más allá de las habituales en la materia. Por lo tanto, no es simplemente un rezo conto, una presentación de los tópicos conocidos, sino con aportaciones que me parecen muy valiosas. Así que, sin más, Gabriel, es tu tiempo, unos 40 o 45 minutos para hacer la primera exposición y después iniciaremos el debate, como siempre, no sin antes agradecerte muchísimo la disponibilidad para participar en este seminario y para discutir las ideas con nosotros. Un placer y es tu turno. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, a ti por la invitación a participar en este seminario tan prestigioso sobre el razonamiento probatorio que diriges. Muchísimas gracias también a Pablo Navarro, que ha intervenido también en que se concrete esta invitación. Pueden imaginarse todos, y particularmente tú, Jordi, que para mí es un honor realmente inmenso poder estar aquí hoy con ustedes, porque bueno, la admiración y el uso que hago yo de tu trabajo en lo que hace a mis clases de posgrado, particularmente sobre razonamiento probatorio, derecho probatorio en la Universidad de Itela, ya lleva muchísimos años. Y estos trabajos que he presentado aquí, que tú has descrito recién y que agradezco profundamente las palabras que has dispensado respecto de alguno de ellos, bueno, son el fruto justamente de una permanente reflexión acerca de tus textos. O sea, que para mí poder discutir estos textos en tu seminario es lo mejor, lo más interesante que me podía pasar. De hecho, bueno, digo en alguno de esos papers que esta investigación que he llevado a cabo ahí es sobre todo, y en esto he plagiado un poco a Habermas, es sobre todo una suerte de discusión intrafamiliar contigo, con Jordi, porque en definitiva yo coincido en lo básico con prácticamente todo lo que Jordi ha escrito acerca de la relación entre prueba y verdad. Y simplemente creo que, bueno, hay algunas cuestiones que necesitan algunos ajustes en lo que hace a la exposición de Jordi y este trabajo que yo he presentado acá, y mejor dicho que he publicado en Isonomía y que voy a presentar acá ante ustedes, lo que busque es eso, simplemente ver si realmente son importantes o necesarios esos ajustes, o si no. Seguramente Jordi, como bien lo anunció, tendrá sus objeciones al respecto y de esto podrá salir algo interesante para futuro. O sea, creo firmemente desde siempre acerca de esta idea que creo que todos compartimos, en el sentido de que la ciencia es una actividad indefectiblemente colectiva que vamos construyendo entre todos y que, bueno, los avances que se van logrando se producen a partir de capas geológicas sucesivas de exposiciones y críticas a las exposiciones que valen la pena, y en ese sentido, bueno, poder formar parte de esa construcción, en este caso, en esta ocasión, de la mano de los trabajos de Jordi, para mí es simplemente un honor muy profundo, y lo quería manifestar y lo quiero agradecer. También quiero manifestar mi profundo pesar por la muerte de Miquel Tarufo, me enteré ayer, me avisó Pablo Navarro, no lo podía creer, y sinceramente me sentí un poco abrumado por la situación, no solo por el cariño que yo también sentí hacia él, y la admiración, porque, como bien dijo Jordi, todos nosotros nos hemos formado con Miquel, es decir, yo incluso antes de empezar a leer los textos de Jordi, ya leía los de Miquel, y él nos transformó la cabeza a todos los juristas, que siendo juristas más que filósofos, aún así teníamos algunas inquietudes filosóficas, y supimos encontrar en él un balance realmente muy interesante entre aquello que les interesa a los juristas y aquello que los juristas deberían fundamentar filosóficamente para no caer en ingenuidades propias de los razonamientos estrictamente dogmáticos. En ese sentido, un autor como Miquel Tarufo ha sido fundamental, y bueno, como dijo Jordi recién, quizás el mejor homenaje que podamos rendirle sea llevar adelante, de todas maneras, este seminario hoy. Yo ofrecí la posibilidad de que sea postergado, porque imagino que lo difícil que va a ser para él, para Jordi, para Carmen, estar hoy aquí, por eso les agradezco doblemente esa presencia. Pero bueno, Jordi me respondió esto, que la mejor manera de homenajear a Miquel es continuar con su trabajo, y parte de esa continuidad implica exponer estos textos. Hay ahí algunas referencias críticas a Miquel, pero bueno, justamente en eso consiste la sal de la sopa, en nuestra disciplina, si alguien es criticado por alguna afirmación que ha hecho científicamente, es porque lo que ha dicho vale la pena, lo que no vale la pena es lo que no se critica, y en ese sentido, bueno, vaya si vale la pena lo que ha aportado Miquel a esta discusión. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí, pese a este luctuoso acontecimiento, y por supuesto hago llegar nuevamente mis condolencias a todos sus allegados, en particular a Jordi y a Carmen. Lo de la discusión intrafamiliar, también quiero aclarar que lo hago, pretendo llevarla a cabo desde un lugar muy modesto, casi que yo diría que me presentaría en esa discusión intrafamiliar con Jordi como esa suerte de hijo mayor ya, y por lo tanto ya respetuoso de su padre, al que simplemente quiere decirle, bueno, mira, papá, todo lo tuyo está muy bien, pero me parece que aquí y aquí habría que ajustar algunas cosas. Ese es el lugar desde el que pretendo llevar adelante esta discusión. Bueno, en el primer paper, como habrán advertido, yo llevo a cabo una exposición más bien contextualizadora respecto del segundo, que es donde desarrollo realmente una tesis y donde llevo a cabo esta discusión con Jordi, o pretendo llevar a cabo esta discusión con Jordi. Digamos que en el primer paper expongo los presupuestos filosóficos de la discusión sobre prueba y verdad en el contexto de procesos judiciales en materia penal, tal como Jordi lo explicó recién, mientras que en el segundo expongo mi toma de postura a favor de la posibilidad de una determinada relación de tipo conceptual entre prueba y verdad, que es algo que, como ustedes saben, Jordi niega. Esos fundamentos filosóficos son de dos índoles diferentes. Por un lado, son de naturaleza epistémica, obviamente, y las conclusiones a las que llego a partir de estos fundamentos son básicamente dos. En primer lugar, que prueba equivale a justificación. Y en segundo lugar, que verdad no equivale a justificación. Y por tanto, que prueba no equivale a verdad, tal como Jordi lo ha dicho en sus trabajos. Por otro lado, hay otros fundamentos en ese primer paper que son normativos, tanto morales como políticos, y se vinculan dentro de la problemática de la justificación del castigo con la absoluta falta de justificación de la condena del inocente y con la posibilidad de que sí esté justificado que no se castigue a un culpable en determinadas situaciones y bajo determinadas condiciones. En este punto hay, por tanto, una vinculación muy fuerte entre este primer paper sobre prueba y verdad y otro que publiqué en 2014 sobre justificación del castigo que está citado ahí en estos papers de isonomía. Creo que esta doble vía de presentación de los presupuestos filosóficos a los que me acabo de referir muestra ya hacia dónde apunta una de las principales conclusiones de mi investigación, que es esta de que no es posible afirmar sin más y de modo terminante si hay o si no hay una relación conceptual entre prueba y verdad. que la haya o no depende en verdad de ciertas cuestiones contextuales en particular de si se trata o no de un proceso penal y sobre todo de si se trata o no de un proceso penal legítimo en términos de Estado de Derecho. En cuanto a los presupuestos epistemológicos de mi investigación, esta primera parte de la investigación tiene varios objetivos explícitos e implícitos. Los explícitos están resumidos en el abstract y en las conclusiones del paper y puedo remitirme ahí para no abusar del tiempo en esta conferencia. Pero algo me gustaría decir aquí sobre uno de los objetivos implícitos porque eso no lo puedo decir por escrito entonces esta es una buena ocasión para poder decirlo. De alguna manera me gustaría que ese primer paper sea visto como una suerte de salida del closet para correspondentistas y realistas en materia de verdad. En ese sentido, ojalá sirva esa parte del trabajo para motivar a quienes tienen estas intuiciones a defenderlas con orgullo porque la verdad, no sé cómo es que se ha llegado a esto, pero lo cierto es que entre los juristas por lo menos hay tanto narrativismo y tanto relativismo dando vueltas cuando se habla de la verdad en los procesos judiciales incluso en los procesos penales que al final, de pronto, sucedió que la carga de la prueba quedó del lado de los que sostenemos las nociones más intuitivas en materia de verdad. Y esto es curioso, es sorprendente. Es cierto que como Tarufo y Ferraioli a quienes hemos mencionado recién tanto, a Michele, han contribuido muchísimo a sofisticar esta discusión y es cierto que ellos sostuvieron concepciones correspondentistas sobre la verdad. Pero las matizaron tanto escudándose detrás de la fórmula de Tarsky o con afirmaciones muy problemáticas acerca de una supuesta imposibilidad de alcanzar la verdad absoluta que es algo muy diferente a la imposibilidad de aseverar que se la ha alcanzado o con otras afirmaciones bastante confusas acerca de que la verdad que interesa en los procesos judiciales es irreductiblemente relativa, etc. Que al final, me parece, terminaron haciéndoles creer a muchos de sus seguidores que lo más sensato en esta discusión sobre la verdad en los procesos judiciales es asumir algún nivel de relativismo o de antirrealismo o de realismos modificados a la PATNAM, etc. Todo eso, que para mí es incorrecto, está argumentado con algún detalle en esa primera parte del trabajo, en el paper número uno, y me remito ahí para no desviarme, como les decía recién, del objetivo central de esta conferencia. También hay que reconocer que no siempre es viable cuando se escribe sobre la relación entre prueba y verdad y se lo hace desde el lugar más intuitivo que defiendo yo y que también defiende Jordi, que implica sostener la noción de verdad como correspondencia, sin más, no es siempre posible ponerse a escribir sobre todo lo que está implicado en esto. Una de las muchas virtudes que tiene el trabajo de Jordi sobre prueba y verdad en el derecho es precisamente esa. Él asume directamente como correcto al concepto de verdad como correspondencia sin matizarlo ni disfrazarlo con nada. Es cierto que hace esto sin mayor fundamentación, pero también es cierto que no se puede asumir esa carga argumentativa en contextos como el del trabajo de Jordi. Por eso tengo la esperanza también, porque digo, son trabajos muy específicos que apuntan a otras cosas mucho más importantes, por eso no se puede fundamentarlo todo acerca de nuestra opción por un concepto correspondentista de verdad. Y por eso tengo la esperanza también de que esa primera parte de mi investigación pueda ser vista en casos como ese, en casos como estos de investigadores que en realidad apuntan a otra cosa y no tanto a justificar por qué optan por un concepto de verdad como correspondencia sirve en definitiva como un lugar confiable al cual remitir respecto a estas discusiones y que de esa forma, como ya dije, pueda asumirse con orgullo la concepción más intuitiva en materia de verdad sin necesidad de asumir una carga argumental que en verdad debería afectar a otros. Yendo a lo central entonces, creo que lo más importante del primer paper es que intenta dejar en claro que prueba equivale a justificación, no a verdad, y que verdad como correspondencia y justificación no son términos coextensivos. Lo cual implica rechazar, por supuesto, toda concepción epistémica o de cualquier modo perspectivista de verdad. Lo primero, es decir, esto de que prueba equivale a justificación mostraría que a la discusión más específica sobre prueba y verdad en el derecho le es aplicable todo lo discutido en filosofía en forma más general sobre la relación entre verdad y justificación. Y lo segundo, es decir, esto de que verdad y justificación no son términos coextensivos mostraría que la justificación entendida como resultado, no como proceso o actividad y en esto me uno a una terminología de Jordi que distingue entre prueba como actividad y prueba como resultado, lo mismo se puede hacer con la justificación, atento a la equivalencia señalada. Bueno, esto de la no coextensividad mostraría que la justificación entendida como resultado puede colapsar frente a la verdad. y si esto es así, o sea, si un enunciado justificado deja de estar justificado cuando se conoce su falsedad, entonces parece claro que hay algún tipo de vínculo conceptual entre verdad y justificación y por tanto entre verdad y prueba. El texto del primer paper abunda en ejemplos de historia de la ciencia para demostrar todo esto, eso está en las notas a pie, que en isonomía aparece en el final, yo recomiendo que lean igual las notas a pie, y que se asienta básicamente en la idea clásica tradicional sostenida desde Russell y Carnap hasta Habermas y sus seguidores de que el predicado verdadero excede al predicado justificado y que es precisamente ese excedente lo que explica que pueda haber enunciados justificados pero falsos tal como lo sostiene también Jordi. Conforme a esto verdadero es un predicado incondicionado o absoluto que un enunciado tiene o no tiene y que si lo tiene no lo puede perder. Lo que hoy es verdadero siempre habrá sido verdadero y siempre lo será. Justificado en cambio o probado es un enunciado relativo contexto dependiente que un enunciado puede tener ahora y luego puede perder y que perdería no solo si se detectaran problemas en la metodología justificatoria como actividad sino también como dije si se descubriera que el enunciado que describe el resultado de una justificación y al que por tanto se lo tenía como justificado en rigor era falso. Perdón por reiterarlo pero esto es importante. La justificación entonces si se sabe que es falso lo que se tenía por justificado colapsa frente a la verdad. Lo mismo por tanto ha de ocurrir con la prueba por la equivalencia que ya mencioné entre prueba y justificación. Todo esto aclarado y varias cosas más que aparecen en el primer paper el desafío del segundo paper es demostrar que dadas ciertas condiciones la relación entre prueba judicial y verdad puede ser conceptual. Jordi como todos sabemos niega que entre prueba y verdad haya una relación conceptual pero en su trabajo me parece hay una ambigüedad no bien aclarada sobre esto referida concretamente a lo que cabe entender por relación conceptual porque como digo en la segunda parte de mi trabajo o de mi investigación cuando Jordi explica qué entiende por relación conceptual se refiere a una relación de necesidad de tipo metafísica o analítica o definicional como la que existe por ejemplo entre H2O y agua lo que él dice concretamente es que hay una relación conceptual entre dos términos cuando uno es condición necesaria del otro y en ese sentido dejen claro que no es necesario que sea verdad que P para que esté probado que P yo personalmente no puedo más que coincidir con esta afirmación de Jordi de hecho creo que para quien sostiene una concepción correspondentista de la verdad como Jordi o yo mismo afirmar que prueba no equivale a verdad ni verdad a prueba es trivialmente cierto pero para mí eso es así no por las razones que da Jordi sino por las que expongo yo en el primer paper cuando adhiero a la tesis de la no coextensividad de los predicados verdadero y justificado y con base en eso rechazo toda concepción epistémica o perspectivista de verdad ya vamos a ver cuáles son las razones que da Jordi creo que Jordi adheriría a todo eso que está en el primer paper algo ha dicho al respecto recién sin embargo cuando intenta él fundamentar su afirmación de la falta de una relación de necesidad entre prueba y verdad alude a ejemplos que lo que muestran en rigor es una supuesta ausencia de necesidad epistémica entre prueba y verdad pese a que partió de la idea de que hay una falta de necesidad metafísica o analítica ¿qué clase de relación de necesidad entonces es la que le interesa a Jordi cuando niega que haya una relación de necesidad y por tanto conceptual entre prueba y verdad le interesa una relación de necesidad metafísica o analítica o le interesa una relación de necesidad epistémica esto a mi modo de ver no está claro en la exposición de Jordi aunque como digo en mi segundo paper creo que en verdad le interesan las dos discusiones solo que quizás ha faltado ahí algún nivel de analiticidad a la hora de argumentar en función de una y otra clase de necesidad o de relación conceptual para ser más específico lo que hace Jordi a mi juicio por supuesto para mostrar que prueba no equivale metafísicamente a verdad es mostrar que aunque P sea falso de todas maneras puede ser factible afirmar en el proceso que está aprobado que P o que aunque el juez o la jueza crea justificadamente que es verdad que P puede no obstante en el proceso aceptar que no está aprobado que P o incluso que si el juez o la jueza cree justificadamente que no P de todas maneras en el proceso puede aceptar que está aprobado que P enseguida volveré sobre estos casos lo importante ahora es retener que lo que demostrarían estos casos a lo sumo es que no hay una relación de necesidad epistémica entre prueba y verdad porque darían cuenta de que en un proceso judicial es posible afirmar que P o que no P pese a que respectivamente se crea justificadamente que no P o que P pero no nos olvidemos de que con esto Jordi busca demostrarnos que no existe una relación de necesidad metafísica entre prueba y verdad por eso sostengo en mi segundo paper que en este plano a mi juicio y digo esto con la especial timidez del hijo mayor que habla con su padre la explicación de Jordi es en primer lugar categorialmente errónea porque intenta probar la inexistencia de una relación de necesidad metafísica entre prueba y verdad de la mano de ejemplos que en el mejor de los casos como dije recién mostrarían una inexistencia de necesidad epistémica entre ambos términos digo también que su explicación es inconsistente porque de que pueda decirse que es verdad que está probado que P aunque P sea falso no se sigue que no haya una relación conceptual entre prueba y verdad o dicho de otro modo que el hecho de que pueda haber enunciados probados pero falsos no es demostración suficiente de que no existe ninguna relación de tipo conceptual entre prueba y verdad y digo finalmente que su conclusión es falsa porque si puede haber una relación conceptual entre prueba y verdad concretamente puede haber una relación de necesidad epistémica entre los dos términos aunque entre ambos no exista una relación de necesidad metafísica sobre esto último coincidimos obviamente con Jordi para demostrar todo esto volvamos sobre los tres casos con los que Jordi intenta elaborar su fundamentación de su tesis de la inexistencia de relación conceptual entre prueba y verdad el primer caso sería aquel en el que P es falso pero eso no es sabido ni fuera ni dentro del proceso por eso el juez o la jueza cree justificadamente que está aprobado que P y en consecuencia cree que P justificadamente para lidiar con estos casos en materia penal por ejemplo está la revisión el recurso de revisión contra condenas firmes si el acusado fue condenado legítimamente pero tiempo después agotados ya todos los recursos intraprocesales se descubre no obstante que el acusado ya condenado era inocente entonces se puede pedir que se lo declare inocente a través precisamente de un recurso de revisión contra sentencias condenatorias firmes en el segundo caso la jueza o el juez cree injustificadamente que P donde P supongamos significa que el acusado es culpable pero admiten que la prueba decisiva de esa culpabilidad no ha sido aportada por prueba ilícita perdón ha sido aportada por prueba ilícita y a la que por tanto no pueden valorar aceptan entonces que no está aprobado que P pese a creer justificadamente que P es decir aceptan que no está aprobado que P es culpable pese a creer justificadamente en su culpabilidad y el tercer caso es en parte inverso al segundo aquí el juez o la jueza por información extra procesal cree justificadamente que no P pero una norma procesal prohíbe que pueda incorporarse al proceso la evidencia que demuestra que no P el juez o la jueza entonces acepta que está aprobado que P aquí en este caso que acabo de describir podría encuadrar el ejemplo que utilizo para abrir mis dos papers el juez o la jueza cerrado ya el debate penal está por escribir en la sentencia que está aprobado que P es decir que el acusado es culpable pero de pronto por afuera del proceso surge una evidencia pública y seria que de modo terminante demuestra que el acusado es inocente bueno si hubiera una norma que prohibiera incorporar esa prueba al proceso porque el debate ya está cerrado aunque todavía no se dictó sentencia el juez o la jueza se vería obligado a aceptar que está aprobado que P pese a que ya cree justificadamente que no P para la tesis de Jordi estos tres casos tendrían en común el hecho de que lo que afirma el juez o la jueza respecto de la prueba sería inobjetable con independencia de lo que es el caso y esto demostraría el carácter siempre contingente incluso en términos epistémicos de la relación entre prueba y verdad enseguida veremos que la idea de aceptación como actitud proposicional del juez o de la jueza frente a lo que se tiene que probar juega un papel central para fundamentar esta tesis de Jordi sin embargo ese estado mental de aceptación es decisivo solamente para explicar los dos últimos casos porque únicamente en estos casos interviene una razón no epistémica en la decisión de quien juzga en el primer caso aquel en el que simplemente se ignora la falsedad de P todas las razones involucradas en cambio son epistémicas y por eso ahí la creencia justificada aparece como una actitud proposicional posible respecto de lo que se pretende probar y esto por supuesto sin perjuicio de que pueda haber también casos de aceptación fundados solamente en razones epistémicas veamos entonces el primer caso que en cuanto a las actitudes proposicionales del juez o de la jueza frente a lo que se pretende probar involucra o puede involucrar solo a creencias justificadas me refiero al caso este al que me referí recién es decir el caso en el que P es falso pero eso es ignorado por el juez o por la jueza que llegan válidamente a la conclusión en el proceso de que está probado que P esto muestra por supuesto que la verdad de está probado que P no depende de la verdad de P y que por eso como bien dice Jordi la relación entre prueba y verdad no es metafísicamente conceptual pero de eso a mi juicio no se sigue que la relación entre prueba y verdad tampoco sea epistémicamente conceptual porque si en tales circunstancias es admisible que se tenga por probada la proposición contenida en ese enunciado y que de hecho esté probada pese a ser falsa es únicamente porque se desconoce dicha falsedad y no porque la relación entre prueba de verdad sea siempre epistémicamente contingente si por información extra procesal el juez o la jueza cree justificadamente que P es falso información extra procesal pública y seria no es posible que desde el proceso ese juez o esa jueza crea que está aprobado que P ya vimos que como digo en el primer paper prueba equivale a justificación entonces creer que está aprobado que P implica creer justificadamente que P no es posible entonces creer que está aprobado que P si se sabe que no P porque obviamente no se puede creer justificadamente que P si justificadamente se cree que no P es claro entonces que si el estado mental del juez o de la jueza frente a lo que se pretende probar es el de creencia justificada la relación entre prueba y verdad es epistémicamente conceptual aunque no sea metafísicamente conceptual dicho de otra manera si creemos justificadamente que P es probablemente falso no podemos tener a está aprobado que P como un enunciado verdadero porque ese enunciado implica justamente que P es probable en definitiva si incluso por información extraprocesal se sabe y el juez o la jueza sabe que P es falso se sabe públicamente que P es falso o probablemente falso no puede ese juez o esa jueza decir en el proceso que está aprobado que P por eso digo en mi segundo paper y cito que mediando creencias la verdad aunque externa a la prueba epistémicamente impacta en esta de modo decisivo como ya lo vimos cuando nos referimos a la relación más general entre verdad y justificación fin de la cita veremos ahora qué sucede si el estado mental del juez frente a lo que se tiene que probar es el de aceptación no el de creencia recordemos que la aceptación al contrario de la creencia no justificada exige siempre una toma de posición o una decisión fundada en razones y que esas razones pueden ser epistémicas como cuando se trata de creencias justificadas pero pueden ser también de otra índole es decir la aceptación puede estar fundada por ejemplo en razones prudenciales o en razones normativas y dentro de estas últimas esas razones pueden ser morales o jurídicas por eso se puede aceptar algo en lo que no se cree e incluso algo en lo que justificadamente no se cree vamos de nuevo con el ejemplo de la prueba ilícita un juez o jueza puede creer justificadamente que P pero aceptar que no está aprobado que P y por tanto que no P porque una razón normativa una norma jurídica procesal o constitucional le impide incorporar al proceso la prueba decisiva que lo demostraría bueno recién he mostrado que si solo intervienen creencias justificadas hay una relación epistémicamente conceptual entre prueba y verdad porque como en el ejemplo de partida de mis dos papers si por información extra procesal se cree justificadamente que no P naturalmente no será posible en el proceso afirmar que está aprobado que P si esto implica creer justificadamente que P esto en tanto demuestra que puede haber una relación conceptual entre prueba y verdad parece una prueba contundente de que es errónea la tesis de Jordi que afirma lo contrario Jordi sin embargo con toda razón respondería que esto no prueba nada contra su tesis porque en tales casos si el juez o la jueza afirma que está aprobado que P pese a creer justificadamente que no P no es porque crea justificadamente que está aprobado que P sino porque lo acepta en virtud de una razón normativa que le impide incorporar al proceso la prueba que demostraría que no P puede en definitiva ese juez o esa jueza ver justificadamente que no P pero aceptar que no está aprobado que P y por ende aceptar que P lo mismo diría Jordi sucedería en el caso parcialmente inverso de la prueba ilícita el juez o la jueza puede creer justificadamente que el acusado es culpable pero por una razón normativa aceptar que eso no está aprobado porque se trata de prueba ilícita y no se puede incorporar y por ende puede aceptar que es inocente el hecho de que el estado mental de jueces o juezas frente a lo que se tiene que probar sea o pueda ser el de aceptación y no el de creencia demostraría entonces según Jordi que la relación entre prueba y verdad es contingente porque en tanto la aceptación permite poner en juego razones no epistémicas será perfectamente válido que en el proceso vía aceptación se afirme que está aprobado que P aunque se crea justificadamente que no P o se afirme que no está aprobado que P aunque se crea justificadamente que P yo sin embargo tengo una objeción contra esta posición de Jordi que es muy simple si se trata de un proceso penal y antes de que se dicte sentencia se sabe por información extra procesal pública y seria que no es verdad que P por ejemplo apareció el muerto o cosas así en la medida de que se trate de un proceso penal propio de un estado de derecho no podrá haber ninguna norma jurídica válida que impida incorporar esa información al proceso y de ese modo posibilite la condena de un o de una inocente respecto de quien se sabe que es inocente es decir si tal norma existiera sería ilegítima y por eso digo en tanto se trate de procesos penales legítimos y por tanto de prueba legítima habrá una relación epistémicamente conceptual entre prueba y verdad porque en un proceso penal legítimo si por información extra procesal hay razones epistémicas para creer justificadamente que el acusado es inocente entonces en el proceso por supuesto que no podrá creerse justificadamente que es culpable pero tampoco podrá aceptarse que lo es porque no habrá ninguna norma jurídica disponible en la que apoyarse para no incorporar esa información al proceso es decir no habrá ninguna razón normativa disponible para aceptar aquello en lo que ya justificadamente no se puede creer por eso en mi segundo paper destaco que y cito en este ámbito para la cuestión epistémica relativa a qué se sigue necesariamente de una determinada actitud proposicional es determinante la cuestión normativa de la legitimidad del contexto que da fundamento a esa actitud fin de la cita en suma si se trata de prueba legítima la relación entre prueba y verdad será epistémicamente conceptual creo de hecho que en esta discusión es imprescindible tomar en cuenta lo relativo a la legitimidad de la prueba porque aunque esto hasta ahora no haya sido explicitado quizás porque siempre se lo ha considerado una obviedad lo cierto es que la discusión sobre si hay o no hay una relación conceptual entre prueba y verdad solamente tiene sentido si tenemos en mente un sistema de prueba legítimo en términos de estado de derecho y una discusión hoy actual sobre esto solamente tiene sentido si tenemos en mente un sistema de prueba legítimo en términos de estado de derecho y por cierto si por verdad entendemos correspondencia entre enunciado y mundo en cambio si asumimos un concepto de verdad como correspondencia pero la prueba a la que nos referimos fuese un sistema de ordalías como el medieval o no tanto pero estuviese fundada en otros principios morales y políticos que no son los propios de un estado de derecho entonces es obvio que la relación entre prueba y verdad será trivialmente contingente y ni tendría sentido siquiera plantear la posibilidad de una relación conceptual lo que quiero subrayar es que aunque la aceptación sea una actitud proposicional posible frente a lo que se tiene que probar lo cierto es que no se puede aceptar cualquier cosa al menos válidamente lo que se puede aceptar válidamente dependerá de las premisas normativas que intervengan por eso allí pongo ese ejemplo de un juez o jueza que en un sistema procesal que admite que las conclusiones probatorias estén fundadas en razones prudenciales algo impensable en un estado de derecho frente a un hecho aberrante pero muy difícil de probar ese juez o esa jueza cree de hecho justificadamente que no está probado que el acusado es culpable pero no obstante apoyado o apoyada en una razón prudencial acepta que sí es culpable diciendo por ejemplo diciendo abiertamente que si no lo condena la sociedad no lo tolerará y estallará en disturbios o algo por el estilo es decir ese juez o esa jueza cree justificadamente que no está probado que p pero acepta por una razón prudencial que p aceptar allí es perfectamente posible pero sería completamente ilegítimo en un estado de derecho por el contrario si estamos ante un sistema probatorio legítimo el juez no podría aceptar que p y frente a su creencia justificada de que no está aprobado que p deberá concluir que no p en definitiva si nos referimos a los sistemas procesales que hoy tenemos en materia penal y en nuestro entorno cultural la relación entre prueba y verdad será epistémicamente conceptual sea que se crea justificadamente o que se acepte que está aprobado que p y por tanto que p pero si se trata de otro sistema probatorio es posible que no haya ningún es decir otro sistema probatorio fundado en otros principios morales y políticos es posible que no haya ningún tipo de relación de necesidad entre prueba y verdad ni metafísica ni epistémica ni de ninguna clase por eso concluyo en mi segundo paper que como saldo de esta discusión hay que reconocer que y cito no parece posible postular una tesis general y sin matices respecto de cómo es la relación entre prueba y verdad en el derecho fin de la cita con otras palabras sería tan erróneo afirmar sin más que la relación entre prueba y verdad no es conceptual que es lo que dice Jordi cómo sostener sin más que es conceptual el acierto de estas afirmaciones o su desacierto dependerá en definitiva de lo que se entienda por verdad y de cómo esté regulada la prueba concretamente la relación entre prueba y verdad podrá ser conceptual si por verdad se entiende correspondencia entre denunciado y mundo y si se trata de prueba regulada en un derecho procesal penal legítimo en términos de estado de derecho hay muchos otros pormenores abordados en mi trabajo sobre todo en el segundo paper pero me parece que con esto es suficiente como exposición de las ideas centrales que desarrollé en los dos todo lo demás puede quedar para la discusión me refiero por ejemplo a aquello de si creer justificadamente o aceptar que P es necesario o suficiente en un proceso penal o de si Jordi está hablando en términos descriptivos o prescriptivos cuando afirma que los jueces aceptan y no creen justificadamente cuando emiten sentencias etcétera todo eso puede quedar para la para la discusión de hecho cuanto más me extienda aquí y por supuesto todo lo que he explicado aquí desde luego cuanto más me extienda aquí más le robamos a esa discusión que creo que en definitiva es lo que más nos interesa a todos así que muchísimas gracias por la atención y quedo desde luego a disposición de ustedes para este debate muchas gracias nuevamente muchas gracias a ti gracias a los que a los que vean el vídeo irán solo un aplauso que es el mío seguramente están otros tantos con los micrófonos apagados corta muchas gracias pues y hasta aquí cerramos pues la presentación iniciaremos el debate iniciaremos el debate la presentación ¿sabes?